De manera invicta, el equipo Real Tlaxcala calificará a la liguilla del torneo de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil Premier. Antes de llegar a esta instancia, desean refrendarlo este fin de semana cuando reciban al representativo de Tultitlán del Estado de México en la última fecha del torneo regular. Encuentro donde se espera que el resultado sea favorable para las de casa, como le refiere el técnico Lino Sosa Martínez. Sí, así es. Gracias a Dios se nos ha dado los resultados. Vamos en primer lugar de la tabla. Ahorita esperamos el último partido y consolidarnos dentro de los mejores lugares. Esperamos una buena liguilla. Hay que cerrar bien este partido que es el último. No por ello lo vamos a dejar atrás, sino al contrario, vamos a echarle todas las ganas del mundo. El timonel señala que los buenos resultados que mantiene el equipo se debe al trabajo y a la constancia de algunas jugadoras que han sido la base del cuadro femenil y no duda que en ese torneo se pueda obtener el ansiado título nacional. Ya prácticamente a un partido estamos de estar en las semifinales. ¿Qué nos da el primer lugar? Nos da una satisfacción de poder llegar a jugar, dado caso, pasar los dos partidos de semifinales, jugar la final nacional aquí en Tlaxcala. Entonces yo creo que eso lo hemos buscado. No es la primera vez, ya lo hemos obtenido algunas veces, pero desafortunadamente no se nos ha dado el título. Por otra parte, Sosa Martínez habló del compromiso que mantiene con el selectivo estatal de fútbol femenil que estará presente en el Nacional de Juegos Escolares de Nivel Primaria, que tendrá como sede Tepic Nayarit. Sí, así es. Me hicieron la invitación para trabajar con la escuela de mi localidad, la Escuela Primaria Vinto Juárez. Entonces, ellas obtuvieron el campeonato para ir a representar al Estado de Tlaxcala en los Juegos Escolares de Nivel Primaria del 1 al 8 de junio, que ya se aproxima en Tepic Nayarit. En la última jornada de la Liga Limefe, Real Tlaxcala este domingo recibe a Tultitlán a las 3 de la tarde en el campo de Ocotitla de Tetla de la Solidaridad.